Bueno, aprovechamos la oportunidad, lo habíamos anunciado, vamos a consultar un poco lo que habíamos hablado del programa pasado, además es uno de los obsequios que estaremos sorteando en la edición del Caballo para Todos, de los mates, que son, yo voy a preguntarle bien cómo es, si son labrados, si son, cómo se le dice esto, estamos con Débora Pereira, tu mate UDI, va a explicar también cómo se la encuentran en las distintas redes sociales para ver el trabajo que hacen, pero primero vamos a preguntarle cómo es el trabajo, es un labrado, buen día Débora, el gusto de recibirte. Bueno Pepe, te cuento un poco. Es un grabado, ¿verdad? Sí, nosotros acá en el local los grabamos, los personalizamos con la marca, el logo, el nombre, lo que vos quieras. ¿Se puede hacer una cantidad de mates con el mismo logo? Sí, por eso no hay ningún problema, y el grabado se lo graba en una máquina que es el láser, que lo que hace es quemar el mate y ya lo deja con el color negro ese y la profundidad. ¿El diseño, el cliente, el que quiera? Sí, el diseño es personal de cada uno. Y eso mismo, como te decíamos, ¿se puede hacer, por ejemplo, una cabaña que quiera hacer un obsequio? ¿Puede ser con, vamos a decir, una cabeza o un caballo con el nombre de la cabaña? Claro. Sí, se puede hacer con las marcas, con el nombre, el dibujo, todo lo que quiera, siempre que el dibujo sea lineal. Igualmente lo diseñamos acá en el local, si no tienen el dibujo ya lineal o como sea. Lo que no se le puede grabar, por ejemplo, es una foto o ese tipo así, pero después todo lo que sea lineal, marca de cabaña, cabeza de caballo, nombre y todo eso se puede grabar, sin problema. ¿La variedad de mate es, bueno, ustedes buscan o también el cliente puede traer su mate? Sí, vemos la opción de cómo está el mate y se lo puede grabar, sí. Bueno, y después también, para obsequio, para damas, ¿hay alguno especial o también se puede en este mismo tipo de mate? Sí, mates hay varios. En realidad hay camioneros, hay mate con boquilla, mate sin boquilla, hay en distintos tamaños también. Eso sí, hay variedades. ¿Dónde pueden ver tu trabajo? Lo pueden ver acá en mi trabajo, que es en 33, esquina Garzón 207, en Arte Digital, que es en el mismo lugar donde los grabamos. Correcto, ¿y en redes sociales dónde se te encuentran? En Instagram, la página se llama tu mate suyo, o si no, mi celular, que es el 092-195-158. Por ahora no cuento con páginas de Facebook. ¿Los precios son variables dependiendo del mate y del trabajo? Sí, en realidad los precios dependen si va grabado o no, si el mate tiene boquilla y qué tipo de boquilla, porque la boquilla chata, por ejemplo, tiene un precio, la boquilla ancha u otro, y si la boquilla va en acero inoxidable o si la boquilla va en alpaca. Gracias, Débora. Dale, gracias a vos, Pepe.